a mueren acaba de comprar su licencia mirenlo ahí que acaba de comprar su licencia con el carro nuevo vamos a ver si puede manejar arranca 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 tu sabes que tu vas para youtube no tu no se atreve miralo ahí ahí miralo ahí esta vaina totalmente diferente claro que ahora es un carro ahí así baja el paso jajaja